Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo de diálogos con la poesía actual que hoy tiene como invitada la poeta peruana Rosela Di Paolo. Y es para nosotros realmente un gusto y un privilegio poder contar esta tarde con su presencia, con su compañía y con la lectura que nos hará de su poesía, y también con la posibilidad de un diálogo que podemos establecer con ella. Bueno, ella misma determinará, me imagino, el modo, si es que al final de su lectura o en algún momento de tensión en que ella también se abra la posibilidad del diálogo. Agradezco mucho la presencia de todos los asistentes y voy a leer al inicio una pequeña reseñita de Rosela de presentación y después de eso ya le cedo la palabra a ella. Rosela Di Paolo nació en Lima en 1960 y forma parte del grupo de poetas surgidos en los años 80. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha publicado cinco libros de poesía. Prueba de Galera en 1985 y 2017, su reedición, Continuidad de los Cuadros 1988 y 2018, Piel Alzada 1993 y 2019, Tablillas de San Lázaro 2001 y 2020 y La Silla en el Mar, PESA 2016, Premio Luces de los Lectores del Diario El Comercio, el mejor libro de poesía del 2016. Fue docente universitaria y actualmente dirige talleres de poesía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Casa de la Literatura Peruana, en el Museo Metropolitano de Lima, entre otros. Colabora con artículos y reseñas en revistas literarias peruanas y participa en ediciones y exhibiciones multidisciplinarias de poesía, pintura y fotografía. Su obra literaria ha sido distinguida en los últimos años con tres reconocimientos de gran importancia. Homenaje a Rosela Di Paolo, dentro del marco del primer encuentro de escritoras peruanas, organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en 2019, Premio Casa de la Literatura Peruana 2020 y Personalidad Meritorio de la Cultura, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura en 2020. Rosela Di Paolo, un gusto, un privilegio, como dije al inicio, contar esta tarde con tu presencia. Muy bienvenida a este diálogo, a esta conversación, pero fundamentalmente a esta lectura de tu poesía, que nos va a permitir la maravillosa posibilidad de poder escuchar tu obra en tu propia voz. Así que yo te dejo a ti la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias María Luisa, gracias a los que están participando en este momento. Sí, me siento acogida, como dije hace un rato, ¿no? A través de esta ventanita siento que estoy llegando a Chile, ¿no? A Concepción, ¿no? Y los estoy viendo a todos. Seguramente algunas personas hayan leído algo mío o tal vez no, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es contarles algo de cómo es que empecé a escribir y los libros, ¿no? Leer algunos poemas de cinco libros, incluso algunos inéditos, ¿no? Con esta pandemia de pronto han surgido una cascada de pequeños poemas, ¿no? Y entonces, bueno, puedo compartirlo con ustedes. Empezaría con mi primer libro, ¿no? Que tiene como título Prueba de Galera. Esta es la segunda edición del libro y porque la primera fue en el año 85, esta se hizo en el 2017, porque ya no quedaban. Entonces, bueno, el editor de Prueba de Paracaídas me dijo, ¿por qué no reeditamos todos tus libros, no? Hace mucho tiempo que ya esos libros no se encuentran. Y le dije, gracias, muy bien, podemos sacar un título por año, ¿no? Yo no me gusta cuando salen todos los libros en un solo volumen, ¿no? Es como si perdieran su identidad, ¿no? Entonces, la idea era sacar uno por año, ¿no? Y mantener los rasgos, ¿no? Del libro. Podría comenzar incluso explicando por qué se llama Prueba de Galera, ¿no? Siempre lo más difícil, y lo deben saber ustedes, es escoger un título, ya sea para un poema, ya sea para un libro, peor aún, ¿no? Entonces, yo tenía algunos títulos en la cabeza, pero ninguno me convencía, ¿no? Hasta que asistí a una conferencia sobre todos los procesos de edición de un libro, ¿no? Entonces, mencionaron la palabra Prueba de Galera, y me encantó ese nombre, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui corriendo hasta mi habitación y escribí en mi máquina Olivetti, imagínense, ¿no? O sea, en esa época no había computadora, ¿no? Y lo escribí, ¿no? Prueba de Galera, ¿no? Y me gustó, me gustó verlo ya en letras de imprenta, por decirlo así, ¿no? Y se quedó así. Y lo que me gustó es que tenía esa ambigüedad. Por un lado, la Galera es parte del proceso de edición de un libro, y encima es una prueba de Galera, ¿no? Es parte del proceso en las correcciones de un primer libro, ¿no? Entonces, como era mi primer libro, era para mí como, no sé, como someterme a un examen, ¿no? Una cosa así. Y también, bueno, evidentemente la palabra Galera, ¿no? Y todo lo que atrae respecto de un viaje por mar, una embarcación, ¿no? Entonces, y así, gracias a que tenía ese título, eso me ayudó a dividir el libro en tres partes, ¿no? Los nombres los saqué de un mapa antiguo, ¿no? Entonces, la primera parte se llama Mare Paquificum, la segunda parte se llama Ínsule, y la tercera parte se llama Terra del Fogo, ¿no? Entonces, como se puede sospechar por esos títulos, los primeros poemas, ¿no? Son más calmos, ¿no? Los últimos, o sea, lo de Terra del Fogo, que es ya el espacio del ser humano, ¿no? Es un poco más, qué sé yo, más duro, y en el medio están las islas, que son agua y tierra, ¿no? Entonces, son poemas intermedios, como un, como una bisagra, ¿no? Para los dos. Entonces, esto es, este fue mi primer libro, la historia de cómo es que se terminó llamando Prueba de Galera. Les puedo leer de acá, a ver, un poema que yo quiero mucho, que se llama Balneario de Invierno. Mar en desuso, abandonado en la playa, entre restos de barcas y pelícanos. El malecón se pasea antiguo, del brazo con el viento, detrás de una lluvia de memoria desgarbada. Hay un muelle desventado, tumbado bajo las gaviotas, y este aire endurecido, con un tufo amargado de salitre. Fantasmas que recurren a las bodegas, a apostar ojeras genuinas del más puro sueño de Oriente. Mar, habría que repintarte, ilustrar tu superficie. ¿Qué dirían de ti, tus futuros inquilinos? Que yo pasé muchas temporadas de verano en un balneario nuestro, que se llama Ancón, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Entonces, mis abuelos tenían ahí un pequeño departamento, y ya, pues, esto es esa, el recuerdo de esa situación, ¿no? Bien, la huida, siempre con el mar, ¿no? Además que yo lo tengo muy cerca de casa, sí, dice, ya está bueno, Mar, te he visto recoger tus olas y mirarlas con largura. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, y alzar tus olas sin volverte y por el aire, definitivo como el ángel, y mansamente tenderse las orillas en la guarda. Las montañas, las montañas azules como el aire, ceñidas de altísima distancia, miran con nostalgia sus hombros vulnerados, bajan sus ecos lentos, ya no claman, se están quietas soñando las montañas en sus alas, en sus alas. Y el primer poema de este libro se llama, no tiene título, mejor dicho, no se llama, es un NN, este, dice, sol de bronce alto, en campanarios de aire, llama a su giro encantado la quietud del árbol. Y me gustaría contar una anécdota también respecto a este poema. Lo que me llevó a escribir poesía fue cuando a los 14 años descubrí en un afiche que colgaba en la pared del colegio, era una publicidad de una galería de arte, y habían puesto un pequeño poema de Martín Adán, un poeta maravilloso, inmenso, que tuvimos, ¿no? Entonces, el poema era un poema muy pequeño y se llamaba El Sol, ¿no? Y empezaba diciendo, el sol brincó en el árbol, después todo fue pájaros, lejos aquí llovía, el cielo de tus manos. Bueno, chiquitito, ¿no? Creo que venían cuatro versos más y punto. Bueno, debo decir que ese fue el momento en que yo sentí que ese era el lenguaje en el que yo quería vivir, ¿no? Hasta sentí como un mareo, hasta creo que se me movió el piso, ¿no? Cuando los religiosos hablan de que tuvieron un llamado o una cosa así, bueno, en ese momento me pasó eso, ¿no? Yo tenía apenas 14 años, ¿no? Y sin embargo sentí que algo, algo ya se quedaba en mí para siempre, ¿no? Entonces, yo le tengo mucho cariño a ese poema de Martín Adán, ¿no? Una semana después, en nuestras muy buenas clases de literatura que tuvimos en el colegio, analizamos un poema de otro poeta peruano, que era Javier Sologuren, ¿no? El poema 9 de su libro Estancia, que está dedicado a diferentes criaturas de la naturaleza. Pues bien, había uno, el poema 9, que empezaba diciendo, árbol, altar de ramas, de pájaros, de hojas, de sombra rumorosa, en tu ofrenda callada, en tu sereno anhelo, hay soledad poblada, de luz, de tierra y cielo. Bueno, otro deslumbramiento, ¿no? Entonces, yo siento, ¿no? Que fue Martín Adán por un lado, Javier Sologuren por otro, ¿no? A Javier lo llegué a conocer después, pero bueno, Martín Adán no, ¿no? Los que me alzaron, ¿no? Digamos, ¿no? Me apuntalaron, ¿no? Porque fue así, fue así. Ellos los considero mis, no sé, mis ángeles de la guarda, ¿no? Mis padrinos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esos días es que escribí mi primer poema, ¿no? A los 14 años, ¿no? Yo había escrito cuentos cuando era más chiquita, porque bueno, yo era eso que se llama ratones de biblioteca, ¿no? Debo confesar que en mi casa estábamos prohibidos de ver tele, entonces mi mamá era recontra, espartana en eso, ¿no? Entonces, se hacían las tareas, o se jugaba en el jardín, o se leía, ¿no? Entonces, eso me pareció fantástico, ¿no? Porque a mí me encanta leer, entonces tenía toda la tarde, yo no sé realmente en qué momento hacía las tareas del colegio, porque yo regresaba al colegio, tiraba el maletón ahí, bueno, almorzaba, claro, tiraba el maletón y agarraba mis libros de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Yo me pasé, qué sé yo, desde los 9, 10, 11, 12, leyendo todas las novelas de Julio Verne, ¿no? Mis amigas del colegio decían que yo hablaba en difícil, ¿no? Entonces, era como una, para mí era un mundo fascinante, ¿no? Poder viajar, poder hacer tantas cosas, ¿no? Y además lo que me gustaba de Julio Verne es que era el enfrentamiento de las personas contra o a favor de la naturaleza, ¿no? No eran tanto intrigas, ¿no? Como podría haber sido los tres mosqueteros, ¿no? Que lo leí más tarde, ¿no? Sino era un mundo de aventura, claro, siempre se habla de Julio Verne como un mundo de aventura, pero también porque las personas estaban abocadas, ¿no? A meterse debajo del mar, a irse a la luna, ¿no? A vivir en una isla, entonces, eso era lo que me gustaba, ¿no? Toda la forma de supervivencia en esos espacios, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo quería contar es que 15 años después de haber sacado mi libro, Prueba de Galera, ¿no? En la primera edición, porque esta es la segunda, 15 años después, recién me doy cuenta de que el primer poema de ese, mi primer libro, era un homenaje al poema de Martín Adán y al poema de Javier Somoguren, cosa en la que, en verdad, yo no me había percatado, ¿no? Tuvieron que pasar 15 años, ¿no? Para que el inconsciente me dijera, oye, presta atención, ¿no? Entonces, sí, pues, porque empieza diciendo sol y termina diciendo árbol, ¿no? Ahí están los dos, ¿no? Entonces, eso me pareció así una maravilla, ¿no? Porque era como un mensaje de que mi inconsciente siempre está trabajando, ¿no? Entonces, porque de verdad, en ese momento yo no me había dado cuenta, ¿no? Ni tantos años después. Entonces, bien, entonces, eso con respecto a Prueba de Galera, ¿no? Hay muchos, muchos recuerdos, muchas emociones alrededor de ese, mi primer libro, ¿no? El segundo libro salió tres años después y se llamó Continuidad de los cuadros, ¿no? Esta es la reedición también, ¿no? Ahí está uno de los poemas que más me representa, se puede decir así, ¿no? Es como una figura totémica, ¿no? Antes de entrar a conversar con ustedes, les estaba contando a Edson, a María Luisa, ¿no? A Leonardo, que yo, por ejemplo, adoro un animalito que le encanta subir por las montañas, ¿no? Y que es, se asocia con la locura, pero también con la ascesis, ¿no? Que es la cabra, ¿no? Entonces, la cabra es un animal muy extraño, ¿no? Porque por un lado puede parecer muy travieso, muy loco, ¿no? No sé si ustedes tienen la expresión estar loca como a una cabra o estar loco como a una cabra, ¿no? En los españoles son más cortos, dicen estar como a una cabra, simplemente, ¿no? Ya con eso se entiende de que uno está loco, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero a la cabra me gusta, ¿no? Ahí atrás en mis estantes tengo un montón de cabras pequeñas de todo material, ¿no? Y hasta tengo una fotografía ahí frente a la pared, o sea, me encanta, me encanta, ¿no? Entonces, hay un poema que se llama Mil y Quinientas, ¿no? No sé si es una expresión que también ustedes manejan, ¿no? Estar hasta las mil y quinientas haciendo algo, estar hasta las mil y quinientas trabajando, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces lo escribí todo junto, mil y quinientas, y dice, soy cabra y tiro al monte. Pelo de piedra me llevo cuesta arriba, empecinada piedra sobre más piedra detrás del abrojo. Contra el jugo del sol levanto el diente, sol con espinas me escarba los ojos. Como relámpago de polvo me estoy creciendo, moliendo dentro. Soy cabra y tiro al monte, pondré mi hueso encima, todo pelado. Entonces, claro, acá no se apresa, pero todo pelado también lo escribí todo junto. ¿No? Como cuando uno dice su dirección de internet, ¿no? O lo que sea, ¿no? Todo junto, hay que decir, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, en esa época ni siquiera había internet. Bueno, entonces, este poema, tal vez lo quiero mucho porque es un poema que me costó trabajo escribirlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que entre la máquina, esa de la Olivetti de siempre, ¿no? Y mis tachones y correcciones, este, fue un tiempo largo hasta que adquirió esta forma, ¿no? Cuando terminé o sentí que ya había terminado, ¿no? Después de N revisiones, agarré un lapicero y en esa hoja en la que había escrito el poema, puse, como que soy lo que digo, te acabé, ¿no? O sea, terca como una cabra, ¿no? Entonces, ese era mi, digamos, mi empate, ¿no? Con respecto al poema, ¿no? Y de repente, porque fue uno de los poemas que yo recuerdo que me costó más, también lo quiero, ¿no? Lo quiero y además creo que es un poema en muchos sentidos emblemático. Puedo leer también, hay un poema que me gusta también que se llama El secreto, que está acá, ¿no? Dice, guardarme en la raíz de los árboles, en la parte oscura y mojada de la piedra, en el fondo de un cuarto o detrás de la pared, como quien se fusila o se desata una vena, con vergüenza, agachada, pero juntándome a la puerta para oírlos, gotear en la escalera, pulsar en los pasillos, tus pasos, golpeando sobre mi corazón, subiendo y bajando con él, tus pasos, que no son tus pasos, sino la bulla de mi corazón, su purísima oreja, su ventana, sus brazos, su intención, que no procede. Qué bello poema, Rosela. Gracias. Después tengo uno dedicado a la casa, que dice, empeños de una casa, como Sor Juana Inés de la Cruz, pero bueno, es otra cosa, mis propios empeños, dice, ustedes cuando salen a la calle, le echan llave a la casa, entonces una vez yo echándole llave, dije, ¿y por qué la estoy encerrando a la casa? Entonces, cierro la casa para que no escape, con su cama sin hacer, su cocina de aceite, no son de ver casas que alcanzan, la calle alegremente, con un agua sin cambiar, o el arroz abandonado, como la tortuga con sus platos, su escoba de hilacha, sus medias repasadas, como el caracol con la familia, colgando tanto de su baba, a punto de llave surso contra muros, a esta casa que despido, que me mira resentida en la ventana, que me espera vaciando los relojes, de arena y más harina y más araña, para echármelas en cara apenas vuelva. La venganza de la casa, que la he dejado sola tanto rato, me ha desordenado todo, y ahí está detrás de la ventana esperando que llegue para echarme todo en la cara. Y es una imagen mía también, cuando yo era niña y mi mamá no me llevaba a la calle, que tenía que hacer las tareas, entonces esa sensación de rabia, de que no podía ir con ella, la recuerdo mucho, incluso una vez agarré lápices de colores y garabatí toda la pared que estaba junto a la puerta. Por supuesto, casi me matan, pero esa imagen de estar encerrada, que ha regresado en imágenes también en estos días de pandemia, en estos meses, este año, en que estamos todos en cuarentena, en que estamos todos encerrados en casa. Entonces tengo un poema que se llama justamente Furia, y que tiene que ver con eso, con esa idea de no poder salir. En este caso, la que no puede salir es la casa, pero se va a vengar, evidentemente. Bueno, eso respecto entonces de Continuidad de los Cuadros. Ustedes dirán, ah, Continuidad de los Cuadros, se parece al título de Cortázar, Continuidad de los Parques, ¿se acuerdan? Ese pequeño cuento magistral, ¿no? Es un cuento precioso. Estaba que te lo decía, perdón, pero para hacerte ahí un comentario, por el título y por lo de Casa Tomada también, un poco. Parece, sí, sí, fue verdad, 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 mira, no lo había pensado, pero tienes razón. Pero es verdad, es verdad, cuando yo estaba pensando cuál podría ser el título, pensé varios, ¿no? Y me gustó eso de Continuidad de los Cuadros, ¿por qué? Porque en el fondo este libro es una especie de homenaje a la pintura, no porque yo hable de pintores, sino porque hay presencia del color verde, por ejemplo, que también es un color que me gusta, ¿no? Y la división, una vez que ya tenía el título, lo dividí en términos pictóricos, ¿no? Por ejemplo, figuras abiertas, ¿no? Como cuando las imágenes se abren y se van, ¿no? Son los poemas más ambiguos, digamos. Verdes, ¿no? Poemas que tienen el color verde. Acá este poema, justamente este se llama verde, dice, verde a jugos masticado con sigilo, con apretada saliva de penumbra. Soy de un verde tal que se me abraza la gana de tenderme, de ser aquí, en este toro ahora, preciosa hierba nupcial, follado enorme. ¿No? Entonces, esa presencia del verde, ¿no? Incluso hice un pequeño poema para mi esposo, Amor de verdura, en esa sección verde, ¿no? A Henry puse, ¿no? El rey tiene barbas amarillas como los choclos, y una risa apretujada como los choclos, y tiernas sábanas verdes como los choclos. Ah, y a mí, como me gusta, como los choclos, el rey. ¿Ustedes dicen choclo? ¿Es la palabra que usan? ¿Sí? Ah, ya, porque a veces no se usa el mismo, ¿no? La siguiente sección se llama encuadres, ¿no? Otro término pictórico, y la última sección, aquí son cuatro secciones, punto de fuga, ¿no? Entonces, se armó, por eso también la carátula tiene como si fuese un lienzo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese es mi segundo libro. ¿Ya se cansaron? ¿Pueden hacerme alguna pregunta? No, para nada. ¿No? No, pero si quieres te puedo comentar algo. ¿Nunca fue consciente la relación con continuidad de los parques? No. No, sí, 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 porque yo sé, o sea, sabía, yo había leído ese cuento precioso, pero yo puse pues continuidad de los cuadros, quizá como un homenaje, ¿no? A Cortázar, y a la vez, bueno, mi aporte, ¿no? Sí. Mi aporte, ¿no? Porque yo en ese momento en que tú leíste el poema La Casa, bueno, sí, recordé también la Casa Tomada de Cortázar. ¿Te gusta Cortázar? Sí, sí, mira, acá tengo un afiche de él, no sé si, ¿cómo lo puedes ver? A ver, ahí lo tiene. Ah, sí, con el gato, preciosa foto. Sí, con una mano enorme que le está agarrando el cuello al gato, preciosa foto. Sí, linda, ¿no? Sí, bueno. Ahí está, otro ángel de la guarda ahí. Sí, bueno, entonces, es que en esa época también, cuando yo escribí este libro, yo tenía la teoría, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la pintura de Gauguin, ¿no? Entonces me gustaba que los poemas tuviesen como una forma definida, clara, ¿no? Como los colores de Gauguin, ¿no? Entonces era el rojo, el verde, ¿no? Esa cosa, ¿no? Muy marcada, ¿no? Entonces tenía yo esa extraña teoría, ¿no? Y yo decía, no me gustan los poemas así, evanescentes y lachudos, ¿no? Entonces era como que me apegaba a la manera de escribir de Gauguin. Es más, hay un epígrafe que dice, que saqué de un libro de Gauguin, que dice, son unas palabras, una pregunta que se hace Gauguin, que dice, pero me planteo un problema que me deja perplejo. ¿Dónde empieza la ejecución de un cuadro? ¿Dónde termina? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no? Que en realidad el cuadro está siempre, siempre. Porque si no puede determinar dónde empezó la ejecución del cuadro, ni dónde terminó, quiere decir que está desde siempre y va a seguir siempre. ¿No? En ese sentido me gustaba la idea, ¿no? En tu libro anterior habías dicho, te acabé, ¿no? Sí, sí. Lo cierro, ¿no? Sí. No, no, era en ese mismo libro. En ese mismo libro era la idea, ¿no? Sí, en el segundo, en continuidad de los cuadros, ¿no? Entonces tenía pues esa idea, ¿no? A mí me gusta mucho Paul Gauguin, ¿no? Tengo escritos de un salvaje, todo lo que pueda tener sobre Gauguin. Además, ay, yo tengo el sueño de irme a vivir a la Polinesia. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿No? 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 Sí, también, sí. Ay, qué bueno. Pero aparte, sí. Era un mundo desconocido para mí hasta que leí la novela de Vargas Llosa. Ah, claro. Y ahí me empecé a interesar en la vida de Gauguin y leí cosas ya de Gauguin y me interesé por su... Más todavía, claro. A mí me interesó más la vida de Gauguin que la de Flora Tristán, imagínate, ¿no? Ah, perfecto. ¿No? Entonces, claro, en el libro de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, sí, yo acaricio ese sueño de irme alguna vez a vivir a la Polinesia, ¿no? Entonces, además, uno de mis héroes en la adolescencia fue Tor Geyerdal. ¿Se acuerdan? El que en la Contiki viajó, salió desde el Callao, ¿no? Fabricó una balsa con nueve troncos de madera de balsa para probar la teoría de que la Polinesia había sido poblada desde aquí, ¿no? Y, bueno, y además la isla preciosa que ustedes tienen, Rapanui, ¿no? La isla de Pascua, en la que también Tor Geyerdal hizo excavaciones y demostró que ahí no había habido mano extraterrestre, ahí no había habido ninguna rareza, porque se descubrieron, claro, ¿no? Las figuras estas inmensas de piedra, ¿no? Que habían sido abandonadas en las canteras, ¿no? Y que todo el sistema para hacerlas rodar hasta su emplazamiento era a través de unos troncos, ¿no? Entonces, miren, me volví casi experta en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, entre Gauguin, entre Tor Geyerdal, o lo que cayera respecto de la Polinesia, ya estaba yo apuntada, ¿no? Eso pasaba. Bueno, mi tercer libro es Piela Alzada, ¿no? Este tercer libro implicó ya un acercamiento a mí misma, más que lo que fueron los otros dos. Los otros dos también yo hablaba de mí misma, pero siempre a través de elementos naturales. En este libro, quizá porque fue una cuestión generacional, ¿no? O sea, de mi generación, hablé más sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre una serie de situaciones, ¿no? Pero, bueno, siempre a mi manera, ¿no? La verdad que era así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro hay un poema que se llama El cuerpo donde habito, ¿no? El cuerpo dice, tiene dos partes. Uno, todo este buen objeto que es un cuerpo, sus brazos flacos despegados por arriba, sus alocadas piernas cortadas hacia abajo, y en el medio el pedacito de torso con su corazón puntual, sus riñones limpios, y este pulmón que se asoma a la ventana y conversa con el otro. Sobre si el cerebro encabezado, si la boca armada, si las altas hogueras parpadeando al unísono. Ah, este cuerpo alegre como un perro chico, con su sexo despierto saltando en la puerta. Sin este honroso cuerpo, duro y claro, sin su lúcida arquitectura de huesos quietos y pellejo alzado, ¿dónde habitaría y cómo? Tanta tierna, acongojada, nada. Y la segunda parte es, en los brazos de mi cuerpo estoy, en sus pies me alzo y ando. De mi cuerpo soy hija única, y en su piel me sumerjo entera. Sin mi cuerpo no hay voz, ni mi voz, ni tu voz sin las orejas de mi cuerpo, ni tu cuerpo sin los ojos del mío, sin sus manos. Me ama este cuerpo que yo habito, me abre sus ventanas y me teje y desteje cada día que me asomo. Es él quien fabrica las palabras, la conciencia de estar, de ser aquí, porque así lo quiere. Y si no lo quiere, entonces nada de nada. Entonces recuerdo que este poema, como era una costumbre mía, no lo escribí en ese momento en la máquina, sino en los sobres de las cartas. Esas invitaciones que llegaban antes, ¿se acuerdan en la Navidad? Mil tarjetas de Navidad, entonces cada una tenía un sobre. Entonces, hasta ahora guardo el sobre con el lápiz del borrador de este poema. Que fue un poema, digamos, distinto de las cosas que yo había escrito antes. También tengo uno sobre la casa, ama de casa, pero ahí van a ver a qué me estoy refiriendo, porque digo, me amarro este escritorio a la cintura y pongo las manos en la olla, en la obra, echar letras, hacerlas girar, probarlas en voz alta, hasta que me ahoguen las voces, sus humos, sus quites de presa en la espesura. Me harto de esta cena ardida, mi casa hollinada, pies arriba, y yo tan poca cosa, tan boca abajo, vomitando esta sílaba más que sabré lamer. O sí, sin penas, sin ascos. A la larga, cocinar es en realidad escribir un poema. Todas esas cosas que uno prueba, cuando uno prueba la comida, echar letras, hacerlas girar, probarlas en voz alta, porque yo leo en voz alta mis poemas, necesito escucharlos. Entonces, me es importante el ritmo que puedan tener. Entonces, no hay poema mío que yo no haya leído, digamos. Y creo que esa es una buena práctica, no solamente para los poetas, sino también para los narradores. Entonces, eso le da como un sonido. Y acá hay otro también, tres de lo mismo. Uno, y será ese fuego y esa gana y el comienzo de mi vida sin tu cara en otra parte. Dos, y no poder siquiera decirte te amo, amor. Sencillamente decirte te amo, amor. Y correr. Tres, tanto amor y no poder nada contra la ausencia. Nada que no sea ir hasta el final de esta línea y regresar, como estoy haciendo, para volver sin nada. ¿Reconocen un homenaje a un poeta peruano? De un famoso poema. El poema Massa, ¿se acuerdan? Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Ese es uno de los versos de Massa. Entonces, ese verso lo he puesto acá. Tanto amor y no poder nada contra la ausencia. Porque en realidad acá no había muerte. Era la ausencia de una persona querida, de un ser amado. Entonces, tanto amor y no poder nada contra la ausencia. Nada que no sea ir hasta el final de esta línea. Lo único que puedo hacer es escribir. Y regresar, como estoy haciendo, para volver sin nada. Entonces, todos esos idas y venidas, ¿no? De la espera, de la desesperación en realidad, ¿no? Ese fue mi tercer libro. Se llamó Piel alzada. ¿No? Y con este título, por eso lo dividí también en las secciones, en gozo, ¿no? Porque puede estar la piel alzada, transportada, ¿no? En ese sentido, ¿no? En gozo. Pero también puede estar alzada en violencia, en lío. Esa es la segunda sección. En lío. ¿No? No el lío Messi, ¿no? Sino en lío, ¿no? Bueno. Este... Y la tercera sección, que le puse de nombre, Epílogo del Ton y Son. Poemas cautivos. Entonces, la historia de esta sección, que son siete poemas que hablan sobre un soldado que va a la guerra, ¿no? Está escrito como en castellano antiguo, mezclado con la jerga nuestra, ¿no? Y yo le puse Epílogo del Ton y Son, porque tiene mucho sonido, y le puse poemas cautivos, ¿no? Entonces, la anécdota con estos siete poemas que cuentan una historia chiquita, ¿no? Cada poema es una paginita, la mitad de una paginita muchas veces. Cada uno de estos poemas, los tenía escritos, ¿saben desde cuándo? Desde que tenía prueba de galera, desde mi primer libro. Pero yo dije, no, por el estilo, acá no entran. Entonces, lo dejé en el cajón. Como decía Vallejo, ¿no? ¿Para qué escribir, no? Para el cajón, ¿no? Tampoco entraba en el segundo poemario. Entonces, los poemas estuvieron tranquilitos en el cajón. Bueno, no tan tranquilitos, porque de vez en cuando los volvía a mirar y les hacía correcciones, ¿no? Entonces, al final encontraron su ómnibus, por decirlo así, ¿no? Para salir en este libro. Acá sí, sí tenía un sentido que estuvieran. ¿No? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo no hay que apurarse, ¿no? Porque no... O sea, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, si uno no se apura, mejor, ¿no? Por lo menos en la poesía, creo que es eso, ¿no? Bueno, el siguiente libro se llama Tablías de San Lázaro, ¿no? Este me lo editó la Universidad Católica, ¿no? ¿Qué cosas son las tablías de San Lázaro? Bueno, ¿ustedes han leído a Quevedo? ¿Leyeron la vida del buscón llamado Don Pablos? Por ejemplo, me imagino que sí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablos entra a esta escuela de pupilaje del licenciado Cabra, ¿no? Así se apellidaba, ¿no? Entonces, era un tipo que los tenía todos al hambre, ¿no? O sea, el pobre Pablos pregunta ¿Dónde puedo descomer? ¿Dónde puedo ir al baño? Y uno de los chicos que está ahí le dice, bueno, acá como casi no se come no vas a tener nada que descomer lo único es lo que ya traes de tu casa pero nada más Bueno, la descripción del licenciado Cabra es graciosísima Entonces se dicen que muchas cosas de él que era un clérigo cervatana, largo largo solo en el talle o sea, largo es qué? Ser generoso Entonces era el largo pero solo en el tamaño era una dimensión no generosidad y cosas así, ¿no? Muchos juegos de palabras Para mí el lenguaje era el personaje principal de este libro de Quevedo ¿Se acuerdan cuando dice que se armató un bolondrón en un mercado y la gente se avienta nabos? Entonces, ¿qué dice Pablo? Y nunca me vi en tal batalla naval O sea, todo el tiempo hace ese tipo de cosas Bueno, en una de esas descripciones del licenciado Cabra se dice que los huesos le sonaban como tablillas de San Lázaro y al pie a la explicación de lo que era nos decía que eran tres tablitas amarradas por una pita la del medio era un poco más larga que agitaban los que pedían limosna para los leprosos por eso se llaman de San Lázaro ¿no? Esto era algo pues así de la digamos de la edad media ¿no? Entonces era un ruido un ruido lacerante no era un ruido amable y con ese ruido o podían obtener dos cosas o les daban limosna o la gente que se asustaba ¿no? porque pensaban que la lepra se podía contagiar cosa que no ¿no? pero bueno se podían apartar ¿no? Entonces ese nombre tablillas de San Lázaro ese sí me vino muy rápido a la a la memoria ¿no? Y eso que habían leído Tevedo hacía tiempo ¿no? Pero dije no hay una cosa que se llama Talía de San Lázaro ¿no? Y me gustó porque ese poema amarraba todos perdón ese título amarraba todos los poemas del libro ¿por qué? ¿cuál es el tema principal de este libro? El amor no atendido ¿no? Entonces para mí las tablillas ¿no? que están sonando eran el equivalente de los poemas de amor ¿no? Entonces es como decir mírame por favor ¿no? dame algo ¿no? Hay una cosa mendicante ¿no? en esta sensación de amor no atendido ¿no? Es más por eso el primer poema juega con la ambigüedad ¿no? Dice cuadribio ¿no? Camino cuatro caminos ¿no? Dice ¿oyes ese ruido? Son ellos ellos que no dejan de llegar interminables por los cuatro costados ojo descolgado babas el pie en el aire y el ruido feroz que salta de sus manos y los envuelve como fuego puertas cerradas ventanas cerradas nadie en la calle son la cohorte de los apestados los mendicantes los que hacen sonar entre sus dedos poemas de amor no atendido tablillas de San Lázaro ¿no? Entonces esa era la conexión con todos los poemas ¿no? En este caso eh aquí junto ¿no? la imagen de un enfermo ¿no? de alguna manera estar enamorado es como una enfermedad ¿no? eh algunos dicen que el enamoramiento es una psicosis transitoria ¿no? ¿no? porque uno hace cada locura ¿no? y este y sí pues y cuando pasa uno dice ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? ¿no? pero mientras tanto no es así ¿no? ahí ya estás curada ¿ah? en esa etapa ya estás curada sí quieres que ya lo superaste ¿no? entonces por eso acá dice ¿no? oye ese ruido son ellos ¿no? vienen todos los locos así los locos enamorados digamos ¿no? pero bueno en este caso son los enfermos ellos que no dejan de llegar interminables por los cuatro costados ojo descolgado babas el pie en el aire y el ruido feroz que salta de sus manos y los envuelve como fuego ¿no? ese ruido de carraca ¿no? se puede decir así pues del sonido ¿no? entonces en ese ojo descolgado en esas babas en ese pie en el aire yo quería identificar a los enamorados ¿no? se les salen los ojos babean ¿no? viven como flotando ¿no? pero también a un leproso ¿no? ¿no? hay una el pie en el aire puede ser que hasta le falta el pie ¿no? cosas así ¿no? entonces era como como imágenes de de muchas personas enfermas ¿no? enfermas de amor ¿no? en este en este libro ya quiero no no quiero demorarme hay un poema que se llama Sal si puedes que yo lo considero una especie de arte poética ¿no? y se llama Sal si puedes 2 ¿por qué? porque en continuidad de los cuadros había un Sal si puedes también como que eso corroborara la pregunta la pregunta que se hizo Bogán quiere decir que la 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 idea de un arte poética ¿no? continuaba atravesando libros ¿no? entonces era un poema pequeño y aquí lo hice más más extenso lo único que cambié fue poner Sal si puedes 2 nada más ¿no? dice vivo en la casa de la poesía subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo me siento en la silla de la poesía duermo en su cama como en su plato la poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes y bien me cuelga una lágrima bien sopla hasta tumbarle con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero ella me mira mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía como siempre me quedará grande pero ¿cómo decirle? ¿cómo decirle? quiero salir quiero freír honestamente mis espárragos ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga ah su frescura su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca y yo me rindo me rindo siempre porque vivo en la casa de la poesía porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo entonces cuando yo he leído este poema en algunos países que me han invitado en ferias de libro incluido en Chile ¿no? yo preguntaba ¿ustedes saben lo que significa una curita? ¿no? la una bendita ¿no? cuando ustedes también usan esa misma palabra ¿no? entonces yo preguntaba porque unos me decían no, nosotros decimos bendita entonces ahí cambiaba ya para que se entendiera ¿no? entonces como que como que en la misma canasta están las heridas pero también las curitas ¿no? el dolor pero también el alivio el consuelo ¿no? y además también esta cosa ambigua que tiene la poesía ¿no? que por momentos subir las escaleras ¿no? puede parecer algo muy heroico y bajarlas ya no tanto ¿no? entonces esa es también la idea y para terminar la silla en el mar ¿perdón? antes de que concluya esa lectura bueno quisiera destacar el privilegio indudablemente de poder estar dialogando con una de las poetas más importantes de la actualidad que se revela que se revela como todos ya podemos advertirlo por la calidad de su trabajo literario pero además por la inteligencia y por la sensibilidad que usted nos regala hoy día que está acompañado ¿cierto? por la elegancia de la sencillez que usted demuestra y que usted despliega y nos regala repito así que muchas gracias por eso usted ha hecho tres enlaces como se llama ahora ¿no? tres diálogos con escritores que a mí me fascinan como solo Guren Martín Adán y César Vallejo ¿ya? y el poema Sal Si Puedes dos de su libro Tablilla de San Lázaro que acaba de leer del año 2001 es un poema como usted bien dice que en el que usted se declara que vive en la casa de la poesía ¿ya? pero que esta casa como usted también plantea tiene altos y bajos tiene de dulce y de agraz y como sujeto poético femenino pareciera ser que el agraz también se intensifica de alguna manera ¿ya? y si este poema lo colocamos en diálogo con un poema de piel alzada de 1993 que es frecuentemente citado también porque se refiere a su opción de alguna manera por la poesía por habitar la casa de la poesía por habitar el lenguaje de la poesía me refiero al poema profesora de lengua y literatura ex ese poema profesores entraban a su salón y lo pegaban en la pared eso me han contado como somos profesores me parece tan interesante ese poema me encantaría que usted lo leyera pero antes quisiera solamente plantear esto tiene un epígrafe de Zologuren y dialoga ahí con Zologuren por eso citaba a estos tres poetas pero de alguna manera también hay una especie de conexión con Sal Si Puedes 2 porque el primero dice bueno sepan que canto como dijo también Zologuren pero ahora es el sujeto femenino poético el que dice yo tengo aquí la voz y la palabra tengo la voz y la palabra estoy parafraseando a un poeta español tengo la voz y la palabra pero al mismo tiempo en Sal Si Puedes yo habito en el lenguaje esta es mi casa también esta es mi morada y esa especie de poética como usted bien dice me parece sumamente interesante y a ver si después usted pudiera referirse un poquitito qué significa habitar hoy para una poeta peruana o durante toda su vida ¿cierto? la casa de la poesía que tiene ciertas figuras tan ilustres como Blanca Varela por ejemplo claro Blanca Blanca ha sido la madre de todas nosotras digamos si había algún o sea como mirar por encima del hombro el trabajo poético de las mujeres la sola presencia y la sola palabra de Blanca cambió todo eso porque Blanca podía hablar de temas tan universales como el propio Vallejo entonces no es que fuera una poeta así dulce qué sé yo no era muy dura muy afilada y muy lúcida entonces esas no son atribuciones entre comillas culturalmente o qué sé yo por una cuestión de lugar común de la poesía de mujeres por eso era tan tan sorprendente y ella de alguna forma el magisterio de Blanca que no lo hacía digamos conscientemente para nosotras fue muy importante muy muy importante pero bueno si quieren leo este poema profesora de lengua y literatura ex y debo decir que en una época bueno en una época no en realidad toda mi vida me he dedicado a la enseñanza al comienzo con un poco de molestia porque yo había estudiado literatura porque yo quería ser escritora irme a la polinesia esas cosas que uno tiene entonces de pronto me veía yendo a la academia todos los días marcando la tarjeta ahí en la tostadora horaria como yo decía y entonces por supuesto eso me generaba rabia y en un momento que encuentro otro trabajo digo me voy me voy de acá entonces el poema este es un poema jubiloso de decidir dejar de dictar clases claro después el otro trabajo no me gustó así que tuve que regresar humildemente a la enseñanza y y darme cuenta darme cuenta que que mejor que eso porque yo misma hacía mis sílabos yo misma enseñaba los poetas que a mí me gustaban entonces yo mandaba en esa casa como se dice entonces me sentía agradecida después de todo fue como un buen aprendizaje de humildad además claro también pues no puedo dejar de decir que el entusiasmo de muchos alumnos era muy importante para mí yo me he encontrado con profesores en la universidad católica que me decían profesora Rosela si no era por usted yo no hubiera estudiado literatura porque yo estaba en la academia en esa época yo dictaba en una academia preuniversitaria yo estaba en la academia para estudiar derecho pero a raíz de sus clases de literatura cambié y me pasé a que quería ingresar a estudiar literatura eso es lindo por ejemplo entonces bueno muy bien le digo que bien me alegro bueno pero el poema era profesora de lengua y literatura ex como que ya había dejado nunca más pararme frente a la pizarra ex efémina con un cucharón para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico la berenjena eglógica el acento esdrújulo y miserable ni más tizas de colores salsas de tomate para abrirles las bocas ojalá el entendimiento ya no la tarjeta en la tostadora horaria saltando con la tardanza en rojo vivo ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear un cárdeno Faber-Castell 031 se acabó la clase la ilusión de mango todos al recreo yo al recreo pero sin vuelta al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera al fin resucitada último día las rejas se levantan y en este valle ameno nubes sepan que canto sepan que canto bestias entonces es una liberación es verdad yo salté por la escalera porque esa clase la última según yo pero al final no fue la última después de un tiempo trabajando en otra cosa me di cuenta que eso no iba conmigo y regresé a dictar clases pero ya en otro espacio ya no en una academia preuniversitaria sino en un instituto y después ya en una universidad pero el epígrafe de Sologuren que que estás mencionando Edson es sepan que estoy viviendo nubes sepan que canto lo de bestias fue aporte mío en el verso al final entonces si pues hay esto ya no la tarjeta con la tostadora horaria saltando con su tardanza al rojo vivo pero bueno este poema ya o sea reconozco toda una época de mi vida en eso pero ya no lo volvería a escribir porque como que uno se reconcilia después de todo entonces fue importante fue importante escribirlo porque ahí se 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 juntaba todo todo lo que yo sentía ¿no? porque el hecho de tener que editar las clases hacía que yo que amo a Homero la Iliada la Odisea yo todo eso me gustaba el poema de mío Sid ¿no? este acá Juan Sid Hidalgo así justo mira perfecto ¿no? entonces yo digo la ¿qué fue lo que digo? ¿qué fue lo que dije ya? disculpen me emociono está muy bien que te gustaba tanto esa materia y de repente quizás la insatisfacción de no poder de no poder apasionar por momentos a la audiencia con lo que a uno la apasiona bueno puede llegar a ser muy frustrante por eso yo terminaba diciendo para meter en los platos vacíos de sus cabezas otra vez la imagen un poco de cocinera ¿no? para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico pobre Homero qué horrible decir eso ¿no? porque a mí me encanta Homero pero bueno era como que eso es lo que para ellos era eso la berenjena eglógica ese berenjenal que es que se usa yo que amo las eglogas la de salir sin hemoroso salir sin duelo lágrimas corriendo el acento es drújulo y miserable porque también daba clases de lenguaje entonces ni más tizas de colores salsa de tomate para abrirles las bocas ojalá el entendimiento ¿no? yo me acuerdo a mis hermanitas menores cuando no querían comer ¿no? yo les hacía un montón de juegos y qué sé yo entonces eso era las tizas de colores ¿no? era como tratar de que abrieran la boca ¿no? y yo digo les abría la boca ojalá el entendimiento ¿no? porque jugaban mucho con eso ¿no? entonces sí ese es el poema ¿no? sí bueno y este no sé si contesté algo con eso ¿sí Edson? sí muchas gracias muchas gracias Rosela no gracias por la por la pregunta y bueno ya para terminar La Silla en el Mar que es el libro más raro que he escrito ¿por qué? porque es un homenaje a Herman Melville un novelista un narrador y todos estos son poemas en honor a dos personajes de él uno era Bartleby no sé si lo han leído alguna vez Bartleby el escribiente ¿no? el que entra a trabajar en una en un estudio de abogados al comienzo trabaja pero después ya no hace nada y a cada pedido que le hacen contesta con mucha suavidad preferiría no hacerlo ¿no? entonces Bartleby por favor venga acá para dictar ¿no? porque en esa época no había fotocopiadoras entonces los los amanuenses él trabajaba como amanuense eran eran importantes ¿no? todas las minutas todos tenían que hacerse a mano ¿no? entonces y Bartleby al comienzo los tres primeros días que trabaja en la oficina trabaja muy meticulosamente y de repente ya deja de hacer ¿no? y se queda mirando a través de la ventana pero no ve un paisaje lo que ve es un muro de ladrillos que está ahí ¿no? entonces este personaje estático este personaje refractario que todo contesta preferiría no hacerlo y de alguna manera es como un virus que entra a la oficina porque todos comienzan a contagiarse con ese lenguaje ¿no? entonces Bartleby es un personaje que a mí me fascinó ¿no? y escribí muchos poemas sobre Bartleby muchísimos durante 10 años estuve escribiendo poemas sobre Bartleby ¿no? pero no solo sobre Bartleby también se metió el capitán Ahab otro personaje de Melville pero opuesto ¿no? mientras que Bartleby era estático Ahab no paraba de ir y volver en el mar para perseguir a la ballena blanca que le había arrancado la pierna ¿se acuerdan? la historia de Moby Dick ¿no? entonces al principio yo no quería que entrara Ahab yo quería que todo fuera un homenaje a mi querido Bartleby ¿no? pero después dije no mejor porque voy a hacer un contrapunto entre estos dos personajes ¿no? entonces yo empezaba un poema sobre Bartleby y terminaba en Ahab o empezaba un poema sobre Ahab y terminaba en Bartleby ¿no? entonces fue fueron 10 años 10 años que yo estuve secuestrada por esos dos personajes ¿no? entonces escribí un libro que se llama La silla en el mar La silla es la del escribiente la del escribano ¿no? en el mar bueno en el mar de Ahab ¿no? entonces las dos primeras secciones están dedicadas a Bartleby al escribiente ¿no? la del medio está dedicada a Ahab y la última es donde yo comienzo a mezclarlos a los dos ¿no? entonces por ejemplo las asociaciones que yo hacía ¿no? ¿ustedes han leído el cuervo de Edgar Allan Poe? ¿cuál es la palabra que siempre repetía el cuervo? Nevermore 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 o sea cada pregunta el final la respuesta del cuervo calzaba con ese Nevermore nunca más ¿no? entonces yo pensé dije ah el cuervo dice todo el tiempo Nevermore bueno Bartleby dice todo el tiempo preferiría no hacerlo ¿no? y entonces escribí un poema que se llama Visitantes ¿no? en los que los aproximaba a ambos personajes ¿no? dice Nevermore preferiría no hacerlo oscuros visitantes habitaciones u oficinas visitadas suaves viudos mustios abogados visitados puertas abiertas a la noche o en horario corrido y ya se instala malas noticias un agujero negro volando inmóvil ¿no? entonces ahí ¿se acuerdan? el cuervo entra en la habitación de este viudo digamos ¿no? que estaba llorando la muerte de su amada ¿no? y este y por eso dice ¿no? suaves viudos mustios abogados eso es el jefe de Barleby en la oficina visitados ¿no? puertas abiertas a la noche ¿no? porque el cuervo entró una noche de tormenta si recuerdan ¿no? puertas abiertas a la noche o en horario corrido claro el horario de las oficinas ¿no? y ya se instala entre paréntesis malas noticias un agujero negro volando inmóvil ¿no? la perturbación ¿no? el caos ¿no? se ha instalado ahí entonces ese era el tenor de mis poemas dedicados a a Barleby ¿no? y puedo leer uno ya para para ir terminando esta parte ¿no? que dice desaparecidos ¿no? cuando desaparece toda la tripulación del Picot solo se salva Ismael ¿no? gracias a que ¿por qué se salva Ismael? examen oral de literatura ¿por qué se salva Ismael? ¿por qué? estás poniendo aprietos a los alumnos estás ahí ejerciendo tu venganza ah sí pues estoy como el capitán Ajap acá con mi arpón ¿no? alguien lo puede decir ¿no? ¿por qué? ¿cómo se salva? hay un personaje que es el que cuenta toda la historia es más comienza diciendo ¿podés llamarme Ismael? pueden llamarme Ismael ¿no? con lo cual se han abierto un montón de teorías quiere decir que no era su nombre de verdad sino que estaba eligiendo ese nombre ¿qué sé yo? Dios mío hice casi una tesis respecto de las obras de Melville ¿no? porque no solo leí o releí y volví a leer estas obras sino también todas las demás obras de Melville y las de Hazorn ¿no? Nathaniel Hazorn que era un amigo suyo ¿se acuerdan? el de Letra Escarlata la Casa de los Siete Tejados y las obras de Pou ¿no? entonces había millones de cosas que se ponían en juego a la hora de escribir estos poemas ¿no? con la misma pasión y el mismo ardor ¿no? como bueno desaparecidos ¿no? sobre nosotros pasó como un grito inacabable la gran ballena el gran camino iluminando ninguna parte que no fuese la voz de ese hasta el desplome el barco se abrió bajo nuestros pies y luego se abrió el mar una boca dentro de otra boca y ningún ataúd ninguno subió con nuestros corazones desde el fondo vemos tus pies golpeando la superficie tus manos haciendo señas y gritamos gritamos hasta hoy gritamos el ataúd que salvó a Ismael era el ataúd de su amigo el arponero Cuíquec ¿se acuerdan? todo tatuado que era ¿no? entonces el ataúd que mandó a hacer Cuíquec lo salvó porque como que Cuíquec tuvo la intuición de que todos iban a morir ¿no? y él pensaba usar ese ataúd para él ¿no? pero al final no lo usa porque se ahoga como todos pero el ataúd sale del fondo del mar y ahí se agarra Ismael y ahí lo encuentra el capitán de un barco que venía buscando a un hijo que había perdido en el mar el Rachel ¿no? y lo y lo salva ¿no? entonces es preciosa el último capítulo bueno todo todo Moby Dick es una maravilla ¿no? y pero ese ese capítulo ¿no? como como que él era un huérfano que fue recogido ¿no? por un padre que estaba buscando un hijo que nunca encontró ¿no? entonces bueno ya me voy a emocionar entonces esas estas cosas ¿no? y además la llamé también desaparecidos porque es lo que ha pasado también en países como los nuestros ¿no? que han tenido dictaduras o que han tenido terrorismo y muchas en muchos cuerpos nunca nunca se supo de ellos ¿no? entonces por eso por ese nombre ¿no? desaparecidos ¿no? y hay otros 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 otras claves también en en estas cosas ¿no? porque de alguna manera Ahab era como fue en el Perú desgraciadamente este personaje tan nefasto que fue Abimael Guzmán ¿no? donde todo el mundo se iba detrás de él ¿no? y nos tuvo en zozobra años ¿no? en ese sentido ¿no? entonces y bueno y ustedes ni hablar con el personaje por ejemplo de Pinochet ¿no? entonces esos esos líderes ¿no? o digamos los alemanes con Hitler ¿no? esos esos líderes enloquecidos ¿no? que llevan a todo un pueblo acá a toda la tripulación a la muerte ¿no? ¿por qué? por su propia obsesión ¿no? Ahab no le interesaba hacer dinero o matar a las ballenas para para el aceite ¿no? que ese era el negocio ¿no? sino que lo único que quería lo único que tenía entre ceja y ceja era vengarse de la ballena blanca que le arrancó la pierna ¿no? entonces bueno esa es la silla en el mar y bueno y ya para despedirme puedo leer dos poemitas inéditos que son chiquitos ¿ya? por ejemplo en este tiempo de pandemia a mi casa llega todo el tiempo un pájaro negro que tiene una patita rota entonces yo lo reconozco justamente por ese por ese distintivo ¿no? tiene es un tordo ¿no? cuya patita está está rota ¿no? entonces todo lo que cuento en este pequeño poema ocurrió ¿no? dice porque hace no sé cuánto viven los tordos me estoy dando cuenta que ya tiene más de un año conmigo ¿no? entonces todos los días le pongo arroz en el patio y viene ¿no? claro también vienen las palomas y qué sé yo pero mi ilusión es ver al tordo ¿no? entonces digo el tordo entró a mi casa eso pasó porque estaba la ventana de la terraza abierta ¿no? el tordo entró a mi casa voló entre cuadros y estantes y se fue le dejé en la terraza granos de arroz y la lluvia de la noche ahí está con su patita recogida desayunando mientras yo leo un libro y tomo café viejos amigos en el día que recién empieza entonces se crea se crea en la pandemia se crean estas estas extrañas afinidades ¿no? entonces estamos incluso bueno como tenía la patita así ya para mí el capitán Ahab ¿no? obviamente porque le faltaba una pata ¿se acuerdan? al pobre Ahab entonces ya se hizo más más cosa mía ¿no? entonces y bueno y otro este me gusta ¿no? no sé si conocen esos frescos en Asís que pintaba Yoto por ejemplo sobre sobre la vida de San Francisco de Asís ¿no? hay uno precioso en que se ve a a San Francisco bendiciendo a las aves ¿no? con un fondo azul es muy hermoso ese fresco ¿no? dice pájaros negros beben agua en el plato de la maceta o en el jardín recién regado y se van no necesitan nada de mí les basta que yo atienda a los geranios al pasto para ponerse en la fila de los bienaventurados entonces ni siquiera tengo yo que cuidarlos a ellos bueno les pongo el arroz pero en este poema no era así era agua ¿no? entonces el agua que había caído de la maceta o en el pasto ¿no? y los y los pájaros ¿no? se ponen en fila en la fila de los bienaventurados ¿no? entonces bueno y esto sería todo pregúnteme lo que quieran si todavía tienen ganas Rosela antes de las preguntas realmente agradecerte porque es para escucharte con en silencio fíjate que yo pensaba tantas cosas mientras tú hablabas una bueno por a lo mejor por autorreferencialidad pensaba la vocación tremenda que tengo de aprendiz y la y la respuesta de tus alumnos que tiene que haber sido realmente sincera las ganas de estudiar contigo cómo abres un mundo es tan es tan bueno escucharte realmente es habitar la casa de la poesía escucharte además de una poesía tan sobria al mismo tiempo tan dulce tan tan íntima tan intimista y sin los clichés supuestos del intimismo sino que realmente muy íntima fíjate que incluso pasa algo muy curioso al escucharte que se agradece esta posibilidad de la pantalla porque es como penetrar un poquito tu espacio también doméstico que en tu poesía tiene tanta tanta validez tanta presencia gracias que linda este mundo que te puebla que te acompaña que bueno uno lo 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 escucha escucha en poesía en estas experiencias y las traslada más precariamente más prosaicamente a sus experiencias propias desde mi posición y me acuerdo cuando todavía estaba la presencialidad en la universidad todas las tardes que salía había un pajarito con la patita herida ah ya entonces era una presencia que acompañaba todo el tiempo estaba ahí este pajarito yo no soy muy conocedora de los pajaritos me gustan mucho pero Edson que me recordó tu tu comentario porque él él sí reconoce este pájaro tal este otro y él alimenta sus pájaros en este tiempo pero desde antes también en un pequeño balconcito que tiene les deja les deja granitos de todo de avena de arroz que se yo lo primero que hace en la mañana y son cosas tan 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 sencillas pero tan pobladas de efecto que que tu poesía abre pero con una sobriedad que realmente se agradece una sobriedad que no es una sobriedad de la parquedad porque no fíjate que muy curiosamente se relaciona con tu poesía por eso lo señalo antes de haber hablado contigo ya en persona iba a decir a través de la pantalla cuando leía tus correos decía bueno son respuestas precisas yo que tiendo a ser muy verbosa decía bueno Rosela contesta precisamente a lo que va y al escucharte la impresión totalmente contraria cuando hablamos ayer dije bueno qué cálida qué llana qué conversadora además qué gusto eso y cuando te escucho hablar realmente pienso qué vocación también pedagógico didáctico no en un sentido de la profesora ex o cuál es el título exacto para no cometer el sacrilegio de cambiar el título de tu poema profesora de lengua y literatura ex claro no sino que realmente la cosa propositiva pero también ahí con el látigo que es muy bienvenido me gusta mucho para propiciar el diálogo qué es esto qué es lo otro desafiante desafiante diálogo y dejo ahí Juan no sé si tú me ayudas un poco si es que hay comentarios si aquí hay un par de comentarios Rosera la primera es una apreciación de Edwin Padilla que es uno de nuestros estudiantes de doctorado y dice lo siguiente señora Rosera muchas gracias por esta bella poesía inteligente y sensible a la vez me pareció muy interesante cuando dijo que cuando dijo que es un poema que ya no volvería a escribir refiriéndose al poema profesora de lengua y literatura ex y quiero preguntarle lo siguiente ¿cómo se se reencuentra con los primeros poemas y o con los primeros poemarios ¿puede ese reencuentro permitir dimensionar el estilo y la estética de los futuros poemas o de la futura escritura? no no me hago mucho o sea esos poemas salieron ¿no? los poemas salieron en su momento ¿no? y bueno y uno los quiere ¿no? es como los hijos mayores ¿no? entonces no se puede decir ah ya entonces mi último libro le tengo más cariño que el primero no no uno tiene el mismo afecto por todas sus pequeñas criaturas ¿no? y este y bueno uno sabe todo lo que ha habido detrás ¿no? se pueden haber dado cuenta ¿no? cómo tengo a pesar de que por ejemplo el primer libro salió en el año ochenta y cinco o sea cuando yo tenía veinticinco años ¿no? hay muchas cosas dentro de ese libro que están muy frescas en mi cabeza ¿no? entonces yo basta que lea esos poemas y esas cosas vienen a mí ¿no? entonces tampoco puedo saber qué puede pasar ¿no? porque no hay una no hay una fórmula los cuatro primeros libros se escribieron de un modo espontáneo en el sentido de que yo iba escribiendo poemas y escribiendo y escribiendo y escribiendo ¿no? hasta que yo sentía que ya esos poemas estaban pidiendo salir a la calle ¿no? y entonces ahí es cuando ya empezaba yo a juntar aquellos que tenían una especie de ADN o una marca de tribu o que se articulaban hacia alguna idea ¿no? no sé y entonces ahí el título las secciones ¿no? todo ese trabajo que viene después ¿no? para que los poemas no salgan a la calle así todos despeinados descoajeringados no sé si ustedes usan esa expresión ¿no? entonces era esa idea ¿no? pero en el último libro como ya escucharon me la pasé diez años secuestrada por Barlevy pobrecito Barlevy y por Ahab ¿no? incluso ¿se acuerdan que les enseñé la foto de de Cortázar bueno si les enseñara la foto que está acá arriba no es una foto en realidad es una pintura donde sale un hombre ¿no? un hombrecito y atrás hay todo un muro de ladrillos ¿no? entonces para mí ahí está ese es el collage que hice con respecto a Barlevy ¿no? y por supuesto tengo otro no sé si ustedes han estado alguna vez acá en Huánuco ¿no? hay una hay un templo que se llama las manos cruzadas ¿no? es un templo preincaico ¿no? y bueno acá lo puedo mostrar se ven estas manos ¿lo ven? sí entonces esto es esto está en Huánuco ¿no? y a mí me impactó cuando yo lo vi cuando tenía 20 años ¿no? y lo metí también en un poema porque esas manos cruzadas para mí fueron las manos de Barle porque no hacía nada ¿no? entonces asociaba iba asociando ¿no? todo lo que me pasaba con lo que con estos personajes ¿no? entonces esto fue muy muy intenso ¿no? en cierta forma mi libro es como una tesis ¿no? respecto de de todo lo que lo que para mí era Germán Melville ¿no? y fue algo muy hermoso el poder hablar de Germán Melville en Nueva York ¿no? hay una amiga poeta extraordinaria ojalá que la puedan invitar alguna vez que es Mariela Dreifus que es profesora en la Universidad de Nueva York ¿no? y Mariela sabía de toda esta pasión mía por por Germán Melville y decía bueno Rosela cuando termines el libro te vienes a Nueva York para que hables sobre ese libro ¿no? podemos ir a conocer los bares donde iba Melville ¿no? te imaginas ¿no? entonces sí o sea me me llegó a invitar a a la Universidad de Nueva York ¿no? ahí donde había nacido Melville ¿no? y este y yo hablando sobre esto ¿no? leyendo los poemas de este libro ¿no? entonces hasta un hasta un viaje me regaló este libro ¿no? increíble ¿no? sí sí ¿no? es y bueno ahí tengo también una postal de una ballena ¿no? bueno es muy visual si es que hay algunas poesías que se identifican más con con sonido o con otros sentidos la tuya es muy visual está muy presente la visualidad ay qué bueno así como como quería yo con respecto a Gauguin que todo seguía de esa claridad cuando te empiezan a calzar las piezas claro es muy es muy notorio sí es muy notorio gracias qué bueno qué bueno ¿no? hay otro comentario Daniela de Celis señala que encontró preciosos los poemas y agradece la oportunidad de haber escuchado por aquí llegó otra otra pregunta Giovanna Masari también es estudiante de los posgrados dice Rosela reflexionaba en base a la cita de Gauguin y me preguntaba si en su proceso de creación hay un comienzo y un final desearía comprender qué es lo que la mueve a comprender que un poema debe nacer o cuándo debe terminar es que es que en realidad yo creo que uno está siempre escribiendo los mismos poemas ¿no? puede entender imágenes diferentes pero hay una hay unas obsesiones hay unas imágenes que 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 están volviendo ¿no? les he puesto un ejemplo muy concreto ¿no? por ejemplo este que les leí de Sal Si Puedes 2 y les decía es como escribir en extenso algo que escribí en Sal Si Puedes 1 en el libro que está en continuidad un poema que está en continuidad de los cuadros ¿no? dice era muy chiquito era este ¿no? Sal Si Puedes está en continuidad de los cuadros ¿no? y dice en cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta de este infierno encantado fábula de soledad en que me encierro abismo sin tregua al que me asomo en cada palabra que escribo y que me sigue como ala de ángel o cola de demonio ¿no? este poema ¿no? a ver pues si te puedes escapar de ¿no? de la fuerza de las palabras o de qué sé yo ¿no? eh también ¿no? o sea me estoy dando cuenta cuántos poemas tienen que ver con cerrarse ¿no? estar guardada ¿no? entonces creo que estaba anticipando la pandemia ¿no? o será por eso que no 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 uso redes ni nada ¿no? porque prefiero estar en no sé en mi casa leyendo ¿no? cuando cuando se puede escribiendo ¿no? entonces no soy muy de redes ¿no? entonces cuando estoy en redes como ahora es es por este bueno por una cuestión prácticamente de de acercarme de dictar de dictar una clase entre comillas ¿no? entonces este y lo disfruto ¿no? entonces está bien ¿no? y les agradezco que me hayan atendido todo este tiempo yo pensaba hacer solo una hora y ya me extendí una hora y media ¿no? entonces no, no, no no te preocupes pero mira quizás cometo aquí una aberración estoy haciendo una erigida pero cometiendo una erigía pero si me recuerda mucho tu poesía o perdón no me recuerda o si me recuerda en mi caso particular me recuerda porque el cine más bien está en mi historia pasada no en mi momento presente entonces tengo como la sensación cuando te escucho así como existe el cine de autor que es un cine más bien intimista con una propuesta muy personal tu poesía es una es como un cine de autor si lo llevo a la otra disciplina muy intimista muy intimista muy de espacio cerrado pero abierto abierto pero en las parcelas que tú quieres abrir no están muy controladas las puertas de acceso me hace mucho sentido ahora con este de casa yo te decía casa tomada sí claro son las llaves o los secretos que tú quieres abrir no es una poesía exhibicionista al contrario a pesar de ser tan intimista y tan privada porque es muy privada me da bueno es muy sugerente una palabra que es bien manida pero que se me aparece es muy sugerente respecto de miles de cosas que me dan ganas de preguntarte la relación con el cuerpo la relación con lo amoroso la relación con directamente lo doméstico con la cocina con los olores con los paisajes pero tú las abres y las cierras estas ventanas o estas puertecitas y son tus secretos permites el acceso a ciertas claves pero igual se resguarda el secreto no es nunca llegamos a poseerlo y en ese sentido está bueno siempre abierta tu poesía la posibilidad de nueva lectura o tratar de como decimos en Chile de cachar de quiero cachar quiero conocerlo quiero verlo que hay detrás de esto es muy muy visual muy visual sin que no estén presente no quiero decir que no estén presente los otros elementos sensitivos pero me da la impresión de que voy a abrir una puerta voy a ver algo pero hasta donde me quieren mostrar lo que está muy bien además hasta donde me quieren mostrar y bueno es como que me quedo con las ganas de que hay más allá uno además ve en pantalla siempre como una parcelita y uno empieza a imaginar cómo será la esquinita de acá qué habrá más allá donde están las cabritas lo mismo por eso te decía es como una una traslación de lo de lo poético a lo espacial en este caso como ganas de ir abriendo y con tantos papelitos que hay ahí como que dan ganas de urguetear lo que soy curiosa eso sí bueno eso fue mi mi veintiúnico viaje a Europa me invitaron a La Rioja en el 2001 ¿no? y este para un festival de poesía ¿no? y fueron tan amables que hasta me pagaron como una bolsa de viajes ¿no? entonces no solamente fui a La Rioja a leer sino que también aprovechando que ya estaba en España quise conocer Soria donde había vivido Antonio Machado ¿no? donde Antonio Machado se enamoró ¿se acuerdan? de Leonor ¿no? bueno se casaron pero Leonor muere entonces quise conocer el cementerio donde está enterrada Leonor ¿no? y efectivamente lo conocí le dejé unas flores ahí eran muy sobrios ¿no? decía a Leonor de Antonio ¡ah! ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¿no? y también ahí de camino al cementerio estaba el famoso Olmo ¿se acuerdan ese Olmo que canta el Olmo seco claro ¿no? sí al Olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido ¿no? y sigue ¿no? eh yo me estaba así como de infarto en infarto ¿no? en realidad fue una peregrinación literaria ¿no? porque en Granada también conocí la casa de Federico García Lorca ¿no? la huerta de San Vicente ¿no? entonces de San Vicente ¿no? porque la mamá de Lorca se llamaba Vicente ¿no? entonces todo el tiempo era buscar algo a alguien ¿no? que ya no estaba pero que yo había leído con tanto fervor con tanta pasión digamos mientras era más joven o hasta ahora ¿no? por ejemplo yo quiero mucho por ejemplo a Antonio Machado ¿no? es un poeta que ya casi nadie menciona ¿no? yo tengo su foto acá en mi en mi pared ¿no? y entonces y para mí también es una figura tutelar ¿no? es una especie de santo laico ¿no? es un personaje precioso ¿no? también ¿no? es lindo ese personaje ¿no? Rosela sí sí perdón no 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 que perdón de que no quiero dejar pasar también la la oportunidad para decírtelo me ha venido una suerte de chovinismo este último tiempo sudamericano entonces realmente me gusta tanto la forma de hablar de los peruanos como hablan el cantito que te decía ayer que lo encuentro precioso y una cosa vital pero al mismo tiempo muy calma da la sensación de algo tan reconocible para mí como chilena tan querible tan entrañable y las figuras que tú mencionas todas tan entrañables y pienso ¿cómo son las coincidencias o las diocidencias que aparecen de repente? porque este mismo epitafio de Machado a Leonor y nada más que Antonio Machado abajo no a Leonor que Antonio 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 nada más escueto y tan verdadero como era él tan verdadero y tan elegante en la concisión en una parquedad pero la brevedad absoluta y leía estoy fascinada leyendo la antología de Spoon River y todos estos epitafios y digo ay cómo me gustaría que fuera mi epitafio cómo lo sueño y en realidad realmente lo más sobre posible no así debiera ser que alguien me ponga a Luisa Antonio nada más lo demás lo demás para Maya la poesía logra esa evocación también es lo que nos comentabas ayer de poemas muy breves Rosela una un pequeño comentario a propósito de de lo que has señalado me parece que tú sufres o compartes conmigo un mal que es el mal del archivo de guardar cosas recolectar cosas cierto de disponerla en ciertos lugares cambiarlas de lugar en algunos momentos nos gustan más unas que otras y las obsesiones comienzan a a circular alrededor nuestro a tomar mi casa sí mira estaba viendo María Luisa son mapas tickets entradas a museos ¿no? de cuando estuve en Europa ¿no? ese fue el momento uno de los momentos más felices de mi vida ¿no? o sea conocí Europa pude estar en París estuve en el Louvre ¿no? me quedé casi caigo de rodillas frente a la Virgen de las Rocas por ejemplo de Leonardo ¿no? que se menciona mucho menos que la Mona Lisa a mí la Mona Lisa la verdad no me movió un pelo además que estaba rodeada de japoneses ¿no? entonces pero la Virgen de las Rocas era espectacular espectacular hay otra versión en un museo inglés pero para mí mi favorita es la que vi ahí en el Louvre ¿no? entonces bueno y me fui al Dorsai ¿no? ahí donde estaban los impresionistas entonces París es conocido Florencia también ¿no? el Arno ¿no? ese río precioso ¿no? Milán lo tuve que ver de lejos porque había todo un laberinto con los hooligans era la final de la Copa Europea y había un laberinto terrible entonces solamente pude ver la Catedral de Milano desde lejos ¿no? prácticamente desde subí las escaleras del metro ¿no? porque no 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 me podía acercar ¿no? entonces entre que conocí Granada que era la patria de de García Lorca ¿no? además lo mataron en Granada ¿no? el crimen fue en Granada en su Granada es increíble eso ¿no? Granada conocí Sevilla que me gustó menos ¿no? me acuerdo que cuando estaba en Granada me vino una alergia del polen o sea ya tan granadina era que hasta me vino una alergia del polen que le viene mucho a los a los europeos ¿no? y casi no podía respirar era como que el polen se me había metido en la nariz y entré al primer café que había y felizmente el señor del café entendió ¿no? además se dio cuenta que yo era una turista con mi mochila así me iba por todas partes y me dio agua y me y me y se puso a conversar conmigo ¿no? y este y entonces nos matábamos de risa ¿no? y al final él me bautizó como que yo era una granadina ¿no? así ya nada que ver con Sevilla ¿no? porque se odian ¿no? los granadinos y los sevillanos ¿no? bueno todas esas cosas Rosela mira yo te hacía esa precisión para preguntarte tu impresión porque cuando tú escribes o publicas continuidad en los cuadros y a propósito de lo que han señalado algunas de las preguntas ¿no? o las intervenciones en el sentido de que tu poesía es muy horizontal en el sentido de que pones el ojo y el aprecio en dimensiones digamos cotidianas claro prosaica en algunos sentidos como el bello poema del pajarito con la patarrota que es inédito todavía te quería preguntar respecto de tu relación con las artes visuales tú nos has dicho tu gusto por el hogar tus viajes a los museos y demás y en continuidad de los cuadros pareciera ser yo conozco algunos poemas de ese poemario lamentablemente no lo conozco completo pero pareciera ser que hay una especie de tesis en el sentido de que parece que el límite entre lo cotidiano lo prosaico y lo que podemos entender como bello distanciado por el marco que hace referencia a ese cierre de esa escena de ese retato de ese paisaje no sé si tú en tu mirada está presente aquello en el sentido de que se percibe este carácter muy visual de tu de tu poesía pero en la línea de que en tu mirada tú estás digamos de esta manera para no echar en tecnicismo como como marcando como recortando un trozo de la realidad y atribuyéndole con el manejo del lenguaje cierto de todas estas figuras propias de la lírica le otorgas un valor y una sensibilidad que probablemente la pueden expresar o la pueden evidenciar los poetas y lo digo además porque en este ciclo de diálogo hemos tenido a que se llama Mercedes Roffet y a Juan Manuel Roca que también son muy cercanos a la dimensión o al trabajo en lo plástico entonces cuéntanos cómo es tu relación la posición de Juan Manuel era sobre la plástica sí me acuerdo sí mira lo que tú has dicho es muy bonito porque en una entrevista me acuerdo haber declarado en esa entrevista que lo que me gustaba de un cuadro es que era silencioso y lo que me gusta de un libro es que también es silencioso y incluso esa cosa rectangular que pueden tener algunos cuadros como también algunas páginas entonces y eso es verdad todo lo que se quiera decir acá atrás tienen ustedes la noche estrellada de lo reconoce de Van Gogh ¿no? entonces por más enloquecido que sea está dentro de la de ese de ese cuadro ¿no? no se va por las paredes aunque sería lindo ¿no? imagínate que esa noche estrellada se me tira así por mis techos y todo ¿no? por toda la casa incluso tengo más allá perdón Cortázar tengo ahí también no sé si lo pueden ver la silla de Van Gogh también un cuadro de la silla de Van Gogh no sé si se ve sí ahí está ahí está ¿no? qué lindo ¿no? sí parecida a tu silla también parecida a mi silla efectivamente que además se la están llevando ya entera a las polillas ¿no? sí un amigo que es carpintero me dice no ya cuando entran las polillas vota porque no no hay nada nada para combatir eso ¿no? entonces bueno ¿qué se va a hacer? se acompañan se acompañan las costillas me acompañan entonces sí sí hay una para mí sí hay una relación entre la pintura ¿no? además yo he pintado una época y este y la poesía ¿no? es el arte más afín ¿no? cuando yo estuve en Europa todo el tiempo estaba metida en los museos ¿no? me dijeron ¿y has visto París de noche? no sé porque ya llegaba tan agotada a dormir que ya no no recuerdo eso porque había estado todo el día en los museos iba de un museo a otro así como Tarzán de una liana a la otra así para poder respirar ¿no? entonces era era la felicidad para mí ¿no? y quizá porque en mi casa debe ser mi ascendencia italiana había muchos libros de pintores de pintores Michelangelo Raffaello ¿no? o sea de Leonardo todos o sea eran esas ediciones preciosas de Rizzoli muy grandes ¿no? y este y yo de chica mientras esperaba el ómnibus miraba y miraba y miraba ¿no? entonces muchas figuras ¿no? por ejemplo San Jerónimo ¿no? muchas figuras las tengo acá a través de las pinturas ¿no? entonces sí es verdad para mí has captado bien eso esa relación ¿no? con respecto a la pintura con respecto a eso sí bueno me despido porque tienen ustedes que ir a comer a cenar no sé qué hora es no sé allá no te preocupes no te queremos tampoco agotar a ti abusar de tu de tu buena voluntad y tenerte acá porque te podríamos tener mucho rato más en realidad yo te quería pedir un último favor si nos pudieras leer un último poema para despedirnos ¿alguno de los que ya leí o quieren un poema nuevo? no sé sería tan bueno escuchar uno de los inéditos sí 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 encantada entonces a ver hay un famoso poema de Rilke que se llama la pantera ¿no? que él ve en el en el jardín de Splance no sé qué es una especie como de de zoológico que hay en París ¿no? entonces ve a una pantera que va viene va viene ¿no? entonces durante la encerrona esta de de la pandemia que no podíamos ni siquiera salir de la casa o sea pero yo tengo garaje con rejas entonces hacia la calle ¿no? y entonces mi esposo y yo para tener algún movimiento ¿no? para no anquilosarnos metidos en la casa caminábamos y caminábamos como locos ¿no? ahí como hamster en su jaula ahí dentro del garaje ¿no? entonces yo digo la pantera ¿no? a Rainer María Rilke en este lugar ¿no? de Jardin de Splance Paris dice en el garaje voy y vengo por la jungla de barrotes como una bestia herida no descanso soy una pantera negra joya de la corona atrapada en su curva eterna en su perpetua vuelta sin esperar más vida que esta ¿no? Rosela bellísima manera de cerrar y con Cortázar levantando una ceja porque también en el jardín de plant transcurre el axolotl y ah sí claro de encierro ¿no es cierto? sí se convierte él mismo ¿no? en un axolotl ¿no? es buen cuento ¿no? es buen cuento sí excelente bueno lindo haberlos visto gracias por haberme escuchado gracias por la invitación María Luisa gracias Juan gracias Edson Leonardo Johan Giovanna Iraida Edwin Carolina Yadie Mariela me olvido Alexandra ya espero no olvidarme de nadie ok gracias Rosela gracias a ti reitero yo el agradecimiento la deferencia con nosotros el acercamiento la posibilidad de escuchar los poemas en tu voz realmente una maravilla con tanta sencillez pero también con tanta voluntad de enseñarnos y de abrirnos tu mundo con tan buena disposición y con esa casa maravillosa llena de objetos que observar con ganas de curiosearlos todos y que nos cuentes de qué se trata cada uno cuando vengan a Lima pueden venir a mi casa ¿ya? maravilloso yo feliz sí claro claro que quiero mucho que me gusta mucho Perú y Lima es una ciudad preciosa sí sí bueno a mí a mí me encanta cuando he ido al país de ustedes ¿no? tan cerca ¿no? tan cerca la verdad ¿no? además he podido también conocer Valparaíso ay qué bonito sí de verdad me llevo un gran recuerdo de ustedes y esta noche más todavía ¿no? gracias importante generosidad yo quiero despedir a los asistentes y nos quedamos un segundito todavía Rosela ¿te parece? ¿me quedo? ¿yo? allá y les pido a los asistentes les agradezco a todos la presencia muchísimas gracias por los comentarios y los esperamos para la próxima sesión la sesión número 5 de este ciclo de diálogos con la poesía actual que va a contar con la presencia del poeta colombiano Álvaro Marín y vamos a informar ahí a futuro bueno la fecha exacta pero ya la podría decir es el 26 de mayo pero bueno ahí le informaremos con tiempo de todas maneras para que puedan asistir muchas gracias a todos muy buenas tardes y nos vemos entonces en la próxima sesión y nos vemos Gracias.